En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, aparece la invitación más extraordinaria que un ser humano puede recibir. Sí, la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y sabes, el Señor te hace esta invitación no sólo para darte descanso, sino también para utilizarte como un instrumento de salvación, un instrumento de reconciliación. Bueno, es importante que te quedes con nosotros los siguientes minutos porque estudiaremos en este repaso de la lección lo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas para convertirnos en líderes siervos que proclaman las buenas nuevas de salvación. Estás en Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en Escuela Sabática Universitaria a punto de iniciar nuestro comentario, nuestro repaso de la lección de este trimestre. La lección número 8, que nos habla de la labor de los discípulos, cómo ellos entendieron la importancia de servir, tomando el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar al análisis de la lección, quiero presentarles a quienes nos acompañan en este repaso de la lección. De mi lado derecho. Mi nombre es Samuel, estudio Artes Visuales y, bueno, aunque nací en Colombia, me crié en el estado de Oaxaca, del sur de México. Muchas gracias, bienvenido. Hola, mi nombre es Shirley Cruz, vengo del estado de Tabasco y estudio Artes Visuales. Mi nombre es David Inda, soy de Mexicali, Baja California, estoy estudiando la licenciatura en teología. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios y le vamos a pedir a Shirley que nos ayude y nos guíe en oración. Ok, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición de estar aquí y compartir tu palabra. Gracias porque podemos analizarla y recibir, pues, tu ayuda en diferentes temas. Gracias porque también, pues, podemos compartir este poco conocimiento que tenemos. Te pedimos que nos ilumines y nos ayudes en este repaso. Gracias por todo en tu nombre. Amén. Bueno, muchas gracias, Samuel, Shirley y David, por aceptar la invitación para comentar este estudio de la semana, que sin duda será y ha sido ya de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí y para quienes nos ven a través de la televisión. Un mensaje extraordinario, único, un tesoro que es dado a seres humanos que podemos fallar. Dios invita a que cada uno de nosotros nos unamos para compartir su evangelio, pero como lo mencioné ya, con personas que podemos equivocarnos. ¿Qué podemos mencionar al respecto, David, Shirley y Samuel? Parte del ministerio de Jesús tuvo que ver mucho con las relaciones humanas y cómo se relacionaba con la gente. Jesús se ganaba su confianza, realmente se preocupaba por las personas. Y él le hacía llamado a personas que ni siquiera eran muchas veces cultas o en el Sanedrín o en las escuelas, por decirlo así, donde se estudiaba los libros del Antiguo Testamento. Pero él miraba los corazones, él miraba realmente la disposición que estos tenían. Entonces, vemos cómo funciona Dios en nuestra vida, que nosotros muchas veces no nos sentimos capaces de realizar ciertas cosas, pero él mira algo en nosotros. Y es por eso que nos selecciona, como los discípulos, Pedro, Juan, Mateo, en cada uno vio algo específico. Y gracias a eso, es porque nosotros conocemos el Evangelio. Entonces, yo creo que Jesús hizo algo tremendo, tanto en milagros como en las relaciones y en la vida de las personas. Porque no nada más fueron sus discípulos, también fueron sus amigos. Y eso es muy importante recalcar. Él nunca dijo que era superior a ellos. Él siempre se preocupó, oró, oró por ellos para que no se apartasen de él. Entonces, nosotros también tenemos que hacer conciencia que si él se preocupaba por las personas que el mundo miraba como inferiores, ¿qué no hará nuestras vidas? Yo pienso que es muy importante ver que Jesús nos observa todos los días. Es un mensaje de esperanza que el Señor pudiendo llamar y seleccionar probablemente a las mentes más brillantes, a los más ocultos, a los más preparados, nos muestra que su mensaje es un mensaje abarcante para todos. Todos estamos incluidos. Y eso nos debe de ayudar a que nosotros seamos como él, ¿verdad, Samuel? Shirley. Sí, esa es una de las partes que más me gustó. Que mencionaba que no solamente los discípulos tenían demasiadas fallas, sino que nos demuestra que a través de la Biblia, la mayoría, todos los personajes bíblicos, siempre tienen, digamos, sus puntos débiles porque son humanos. Somos humanos. Y, pues, esta lección nos viene recordando más que nada nuestras, digamos, que tenemos debilidades, pero que también tenemos un Dios que no se interesa tanto en nuestras debilidades, sino en las cosas que podemos llegar a hacer. Sí, cómo el Espíritu Santo puede orar en nuestras vidas y transformarnos. Jesús pudo haber realizado su ministerio solo. Él es el Creador, el Todopoderoso. Pudo haber hecho una transformación al instante. Sin embargo, lo depositó en personas como usted, como ustedes, como yo, como las personas que nos ven a través de la televisión. Y ahora estamos predicándolo. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos muestra Dios con esa acción? ¿Qué nos muestra nuestro Señor Jesucristo con esa acción? Bueno, pues, yo creo que escogió a los discípulos y los enseñó, los instruyó. Pero Él no los obligó a que creyeran o a que los siguieran. Yo creo que algo fundamental en esto es el libre albedrío. La capacidad que nosotros tenemos de escoger de lo bueno y de lo malo. Los discípulos eran necesarios que vieran y que realmente experimentaran esa convivencia con Dios. Y no lo conocieron hasta que Él fue crucificado y resucitó. No, vemos en el Pentecostés Pedro cuando predica y se bautizan muchas almas. Es una relación, no es un cambio de la noche a la mañana. Porque Jesús, porque Dios mismo, el Espíritu Santo no nos obliga a que lo obedezcamos. Eso es amor. Si realmente alguien los ama, siendo jóvenes o adultos o cuando se deciden ponerse en matrimonio, no te obligan a casarte. Es por tu decisión, porque tú quieres casarte. Lo mismo pasó con Jesús y los discípulos. Este les presentó el Evangelio Eterno. Realmente lo vivieron con Él. Y ellos decidieron. Porque Dios no dio la capacidad para decidir, seguirlo o no seguirlo, anunciar las nuevas del Evangelio o no anunciarlas. Es por eso que la capacidad que nos dio Dios es tan buena. Y vemos que no somos unos robots hechos nada más para obedecer y amar a Dios. ¿Cuáles son algunos de los rasgos que a veces se presentan en nosotros como seres humanos que son negativos? ¿A veces puede ser la ira? ¿Qué más podemos, rasgos negativos? Bueno, yo creo que a raíz del pecado, prácticamente como dice la Biblia, casi todo lo que hacemos puede estar contaminado por la maldad. Yo creo que por eso Jesús cuando vino a la tierra se me hace como que quiso enseñar una lección al elegir a personas que no tuvieran en sí un gran renombre o que fueran conocidas por su conocimiento y eso. Porque él quería mostrar que era a través de él que se iban a entender las cosas. Para mí la parte, una de las partes más bonitas de la lección es cuando habla acerca del camino a Maús. Cuando vienen estos dos discípulos que eran dos personas judías que desde pequeños estuvieron estudiando la Biblia. Desde jóvenes les enseñaron a leer, desde jóvenes les enseñaron a instruirse en la palabra de Dios. Tuvieron una relación con Jesús por tres años. Lo conocieron y estuvieron con él durante tres años y sin embargo cuando estaban caminando no sabían bien qué estaba pasando. Y viene Jesús y les dice, oigan, ¿ustedes están entendiendo lo que está pasando? Y les empieza a revelar la escritura, dice en el versículo 24 de San Lucas 27, capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban las escrituras lo que de él decían. Es como que él necesitó explicarles lo que las escrituras decían. Y eso es lo que pasa con la Biblia, ¿no? De repente estudiamos o queremos nosotros acercarnos a Dios, pero necesitamos siempre llegar con humildad y decirle al Señor, enséñanos. Porque no es sino a través de su espíritu, a través de su misma boca, de su misma palabra, como nosotros vamos a entender las escrituras. Algo que para ellos era súper común, súper cotidiano desde pequeños. Pero hasta que Jesús no vino y se las demostró, ellos no pudieron entender claramente el significado de lo que estaba sucediendo a su alrededor. A mí se me va a hacer como que es bastante central incluso también para nosotros, ¿no? El Señor nos invita como discípulos y acérquense, vamos a predicar. Pero Él nos quiere enseñar y entonces quisiera que nosotros aprendiéramos de Él. Quisiera que nosotros dejáramos y nos diéramos cuenta que en nosotros no hay nada. O sea, es eso, ¿no? ¿Qué cosas malas tenemos? Pues realmente casi todo, ¿no? Entonces es como darnos cuenta de eso y de repente Jesús decirnos, hey, es a través de mí. Y entonces revelarnos las escrituras y entonces mandarnos a predicar, que también era otra parte de la lección, ¿no? Bueno, algo que me llamó mucha atención que estás hablando es acerca de la autosuficiencia. O pensar que nosotros solo podemos. Muchos de los discípulos pensaban que ellos solo se iban a poder. Por ejemplo, un caso era Pedro, que tomaba muchas decisiones rápidas y no pensaba. No sé si nos ha pasado o no, que tomamos una decisión antes de pensarla. Y para qué la tomé y ya tomé una decisión. Corta una oreja, quitaba a la gente cuando se quiera acercar a Jesús. Nosotros muchas veces pensamos que podemos ayudar a Jesús. Me dejó a nuestro Señor Jesús. Imagínense, nosotros, dice David, un poco menor que los ángeles, intentar ayudar al Rey del Universo. Hasta es ilógico muchas veces. Ahora Pedro, que hablaba, que comentaba muchas veces cosas que no pensaba, intentarlo ayudar. Yo creo que eso hay que reconocerlo muchas veces, que nosotros, si nos alejamos de Jesús, nada podemos hacer. Eso es algo fundamental para la vida de un cristiano. Bueno, el Señor nos quita la ira, el orgullo, la irreverencia, los celos, y nos da paciencia, nos da esperanza, nos da una misión, nos da un propósito de vida, nos cambia. En el relato aparece un milagro. Dice la Escritura, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Vos gamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Más adelante dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué interesante, ¿no? Ante la demostración de la presencia de Dios, ante su presencia, lo único que podemos decir, Señor, soy un hombre pecador. No merezco este llamado que me estás haciendo, no merezco el privilegio de tener una parte en tu obra. Y es ahí donde el Señor extiende su mano, nos levanta, y ante el reconocimiento de que no somos nada, el Señor nos convierte en algo. Pero hay algo muy interesante. Todos estos hombres hicieron algo. El Señor los invitó, dejándolo todo, dejándolo todo. Siguieron al Maestro, y el Maestro los convirtió en otras personas. Literalmente. Ahora sí, héroes de fe. Hombres que predicaron el Evangelio, aún ante el peligro de muerte, no se detuvieron. Y el Señor hizo grandes obras a través de él. Yo creo que una de las cosas que a mí me llaman más la atención es que Dios hizo grandes obras con él y fueron tan grandes que cuando leemos acerca de ellos, a veces sus debilidades son opacadas por las grandes cosas que Dios hizo en su vida. Entonces, si nosotros dejamos que él entre en nuestras vidas de cualquier manera, a pesar de nuestros miedos, porque muchas veces tenemos miedo. Es como que, ay no, Dios, sí, pongo todos estos problemas que tengo en tus manos, pero al momento de hacerlo, es como que, sí, Dios, haz todo lo que tengas que hacer con mi vida. Pero nos da miedo totalmente dejar que en serio haga las cosas. Gente, cuando perdemos ese miedo, veremos grandes milagros. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Y antes de ir al corte, te dejo esta pregunta. ¿Qué significa dejar todo? Regresamos. No te vayas. No es fácil estar longe de casa. Que Dios siempre va a estar ahí, en el que se encuentra. A veces somos más parecidos con lo que pensamos y diferentes, como nunca, no crecieron. Nosotros somos hijos y mujeres de un mismo Dios. Porque todos los hombres son muy buenos días en Zambia y Morelos. Todos los hombres, todos los hombres. Chicos, padres, extranjeros. Nosotros somos muy bien de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Gracias por mantenerte con nosotros y gracias por la visita que estás haciendo a nuestro sitio escuelasabaticouniversitaria.org, donde puedes dejar tus comentarios y donde también tú puedes utilizar otras herramientas que te ayudarán en el estudio de la palabra y también en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Bueno, antes de irnos al corte, les hicimos la pregunta, ¿qué significa dejar todo? Una pregunta un poco difícil, ¿verdad? ¿Qué podemos decir, Shirley? David, Samuel. Pastor, yo me puse a pensar ahorita, ¿qué tal si fuera más así, en lugar de qué estamos dispuestos a dejar, qué es lo que Dios nos empieza a quitar? ¿No? Porque, no sé, me pongo a pensar, digo, realmente era necesario que Jesús les dijera, dejen todo y vengan y síganme. O sea, alguien les pudo haber dicho, vénganse con todas sus cosas y vamos a ver, no sé, pero me doy cuenta que Jesús empieza a despojarlo, ¿no? Y cuando uno acepta a Dios, cuando uno se acerca a Jesús, cuando uno acepta esta invitación, naturalmente uno tiene que dejar cosas en el camino y que Dios empieza a limpiar nuestra vida de muchas cosas que tal vez nos empiezan a ensorbar para darnos otras cosas que quiere darnos. De más valor, de más importancia. Gracias. Samuel. Yo creo que conforme vamos conociendo más de Jesús a través de su palabra, a través de la oración, todo lo que nos ancla a este mundo o que nos pone su vista en este mundo, lo vamos mirando como menor, como miramos como que, ah, eso ya no me va agradando. Es la transformación que te va haciendo Jesús día a día. Lo miras, el todo podemos referirlo también a, el todo, aquellas cosas que nos distraen, todas aquellas cosas que realmente no nos hacen, direccionarnos hacia el camino a la salvación. Bueno, Samuel nos mencionó que el Señor nos quita cosas. David, tú has mencionado que ese todo puede englobar muchas cosas, pero algún ejemplo específico de la Biblia, por ejemplo, ¿cuál era la profesión o la labor de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, de Mateo? Pues, Mateo era cobrador de impuestos, ok, y, pues, cuando Dios le dijo, deja todo, era todo, bueno, y era un negocio muy reditable en esos tiempos, verdad, bastante reditable. ¿Qué decimos de otros discípulos? Por ejemplo, pues, Pedro tenía su negocio, tenía, imagino que su matrimonio, porque dice que tenía suegra, entonces él realmente dejó trabajo y dejó su hogar por seguir a Jesús, el todo para él, yo imagino que fue eso, por eso ya no se vuelve a mencionar más adelante que estaba con su familia, o que estaba volviendo a pescar. Bueno, podríamos decir que no necesariamente dejó la familia, sino que al dejar su antigua labor de pescador, ahora su tiempo lo dedicaba al servicio del Señor, porque algunos pueden malinterpretar que seguir a Jesús significa dejar la familia, cuando sigues a Jesús eres aún más responsable con tu familia, eres un padre más responsable, un marido más responsable, un ciudadano que cuida a la comunidad, y que está atento a las necesidades de los demás. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo el Señor toma personas como usted, como yo, y los usa, nos usa para su servicio, pero tal vez de pronto podamos preguntarnos, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Qué sucedió? En la lección menciona de un hecho de que Jesús, Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, y yo sé que lo han estudiado, ¿qué nos puedes comentar al respecto, David? Bueno, en San Mateo 8, 23 al 27, comenta acerca de cuando Jesús calma la tempestad, le daré lectura, dice, entró él en el arca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, él dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino en la tormenta, los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que a unos vientos del mar, él le obedece? Yo pienso que este capítulo se centra en la autoridad indiscutible que tiene Jesús. En otra versión, otro evangelio, Marcos menciona las aguas. En Lucas también dice, del 24 al 25, dice, entonces los discípulos lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, él despertó, reprendió al viento y a las olas que cesaron, y todo se calmó. Calmó el mar, calmó el viento, calmó todo. La autoridad plena de nuestro Señor Jesucristo. Samuel. Sí, disculpe, como que es un poco también de conciencia, los discípulos no estaban como que entendiendo muy bien las cosas, porque un versículo anterior les dice, él, ¿cómo no tenéis fe? Es como preguntarles, no están entendiendo, o sea, Jesús no se iba a morir en esa tormenta, los discípulos no se iban a morir en esa tormenta, y ellos estaban dudando de ese, de este momento, estaban dudando de la misión, estaban dudando de las escrituras, estaban dudando de la verdad, ¿no? Una es la parte de la naturaleza humana, que en medio de una dificultad, de pronto, no vemos, no escuchamos, nuestros sentidos, ahora sí, toman control de la razón, y situaciones que, sabiendo que el Señor está con nosotros, no tenemos por qué temer, sin embargo, el sentimiento nos embarga, y dejamos de ver a Jesús, y empezamos a perder la fe, como que todo está en la pregunta, que hicieron los discípulos, ¿quién es este? Más adelante, Jesús les pregunta, ¿quién soy yo? Ellos tenían que entrar en, en conciencia, entender, que estaban al lado de, del, del rey del universo, entender, que estaban ante la persona, que tenía potestad, de todas las cosas, en este mundo, y ellos entender, quién es Jesús, sí, es, es interesante, cómo, Jesús ejerció un liderazgo, un liderazgo transformador, donde era un siervo, donde era, también el que tenía toda la autoridad, y, hay un incidente, con los discípulos, en los cuales, en el, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 33, en adelante, narra el hecho, de una discusión, que tenían entre ellos, de hecho, el versículo 33, dice, llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué discutíais, entre vosotros, por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino, habían discutido, entre sí, sobre quién, había de ser el mayor, entonces, él se sentó, llamó a los, a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos, y el servidor de todos, y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, que reciba, en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, ¿quién es el mayor? Bueno, nosotros lo entendemos, el Señor es el mayor, en todo el universo, y todos nosotros, debemos ser siervos, un liderazgo, toma a estos hombres, con defectos, con virtudes, con necesidades, los llama, a participar en la empresa, o en la obra, más importante de todo el universo, que es, la de redimir al ser, al ser humano, al ser caído, y, con su ejemplo, les muestra, lo que es el verdadero liderazgo, ¿qué podemos hablar del líder, Jesús, el líder siervo, y cómo lo podemos aplicar, a nuestras vidas, y a nuestro ministerio? Pues Jesús, puso muchos ejemplos, él, no sé, no temía acercarse, a las personas, que llamaban inmundas, en ese tiempo, que eran los leprosos, rompió, todo paradigma, tradiciones, toda tradición, dice la palabra de Dios, que vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, yo creo que ese versículo, engloba mucho, vino a buscar, tanto la gente, tanto la imagen, que se había perdido de Dios, que es un Dios de amor, Jesús, puso todo, para que nosotros lo sigamos, y tuviéramos ejemplo en él, como lo estamos mencionando, los enfermos, en las viudas, en los huérfanos, se acercaba con ellos, hasta, con los samaritanos, que los judíos los miraban, como, que no podían ni siquiera, acercarse, a platicar con ellos, Jesús habló con una samaritana, y le ofreció el agua, de fuente de vida, Jesús, vino a poner ejemplos, y ese es un buen líder, no aquella persona, que te dice, ve y haz esto, sino el líder, es el que se pone la camiseta, va, y hace, y te enseña, sabes que, así como yo hice, tú también tienes que hacer, y Jesús, mostró claramente, cuál fue el ejemplo, de ese líder, ¿qué otros ejemplos podemos, Samuel? Pues, yo me pongo a pensar, un poco en qué chocante, era para ellos, la idea de pensar, que este Jesús, era, el que iba a ser, el rey, el libertador, y de repente, encontrarse con un Jesús, que estaba realmente, con la gente humilde, con la gente, que la gente, que los demás apartaban, de la sociedad, y era como que, ellos no estaban, entendiendo bien, no, si él es el líder, porque estamos, con los, con los más débiles, se supone que deberíamos, estar entre los más grandes, y esa era la pregunta, ¿no? ¿Quién va a ser el más grande? como que no estaban, entendiendo bien, quién era Jesús, ¿no? Bueno, si es que hay una tendencia, de liderazgo, en nuestros tiempos, en el cual, y que ha existido siempre, yo voy a ser, el de más autoridad, del que voy a tener, más poder, y al tener, más poder, poder, más recursos, pues, todos los, todos me tienen que servir, y yo tengo control, sobre los demás, sin embargo, el ejemplo de Jesucristo, es totalmente opuesto, usa la autoridad, para el servicio, de, y para suplir, las necesidades de los demás. Creo, creo que es muy importante, recalcar muy bien, ese punto, o sea, cuando nos dan un liderazgo, un cargo, ¿qué vamos a hacer con él? Porque eso fue motivo, de que Satanás, tuviera envidia de Dios, de querer ser igual, que él, entonces, el poder, o tener un liderazgo, es una responsabilidad, muy, 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 muy grande, te puede hasta corromper, entonces, es por eso, que tenemos que tener, un contacto directo con Jesús, mirar su ejemplo, mirar qué hizo, y qué no hizo, y si miramos, que estamos buscando, vanagloriarnos, o superar, por haciendo las cosas malas, ese no es el camino, el camino, el camino real, es aquel, que nos conduce Jesús, a través del contacto, fraternal, aquel contacto, verdadero, con las personas, no creerte superior a nadie, porque justo, no hay ni siquiera uno, somos el, un comentario ya, para concluir nuestra lección, en relación al liderazgo de Jesús, pues que tenemos que, realmente, intentar poner nuestra mente, en la perspectiva del Señor, entender que el reino divino, la forma en la que Dios maneja, este universo, es un poco diferente, a la que nosotros entendemos, él siempre está sirviendo, dice la Biblia, que él pone luz, sobre justo, y sobre pecador, de igual manera, aquel que recibe, el Espíritu Santo, va a servir a todos, por igual, va a poder entregarse, como un siervo, más allá de, como alguien que se impone, no hay personas, amén, ponerlo en práctica, más que nada, que cuando nos toque, en algún momento, pues ser responsable, de ciertas cosas, y haya personas, que, inclusive, ser responsable, de ciertas personas, también, pues ser consciente, de que no es simplemente, hacerlo, servirse a uno, sino servir a los demás, bueno, hemos llegado a la conclusión, de este repaso, de la lección, sin duda, el saber, que Dios utiliza, a personas, que pueden equivocarse, eso nos ayuda, a entender, que el amor de Dios, es muy grande, y que todos, podemos participar, en la predicación, de su evangelio, porque él tiene, toda la autoridad, y él nos ha dejado, un ejemplo, el ejemplo, del servicio, siempre sirviendo, a pesar de que él, era el mayor, y sigue siendo el mayor, en todo el universo, los esperamos, la próxima semana, gracias por estar, con nosotros, en el repaso, de la lección, de Escuela Sabática Universitaria, que el Señor, les bendiga. de Escuela Sabática Universitaria,